Hello students, today we're going to learn about animals that are active at night. Do you know any of these animals? ¿Conocen algunos? So, open your book, page 11. Ya tengo aquí el libro para que ustedes también lo vean. Y bueno, vamos a leer. Y ustedes siguen conmigo. Some animals are active during the day. For example, elephants. Other animals are active at night. For example, jaguars. Are you active during the day or at night? Ustedes son activos en el día o en la noche. Así que aquí van a poner, bueno, la mayoría de los humanos somos activos durante el día. De verdad, aparte ustedes van a la escuela en el día, así que duermen en la noche. Vamos a escribir during the day, aquí. During the day, ¿de acuerdo? Pero hay unos animales que en la noche son cuando cazan, cuando hacen todas sus actividades. Animals in the night. Vamos a escuchar y ustedes van a ir siguiendo la lectura. Animals in the night. 1. An owl is a bird with big eyes. It can see very well in the dark. 2. A mink can't see very well in the dark, but it can use its nose to smell and find food. 3. A rabbit can't see very well in the dark, but it has long ears and can hear very well. 4. A bat can't see in the dark, but it has a sensor to locate food. Okay, excellent. Now we're going to read and circle true or false. Number one, all nocturnal animals can see in the dark. False is fine. Because a bat cannot see in the dark, so all the nocturnal animals can't see in the dark. False. 2. An owl has big eyes. It's true. A mink has big ears. False. 4. A rabbit can't smell very well. Yes. No, false. A rabbit cannot see very well in the smell. Okay, dice un rabbit puede oler muy bien. Pues no dice de eso, ¿verdad? Habla de la vista y también de que escucha muy bien, pero no nos dice del olor. Así que le vamos a poner false. A bat can't see in the dark. It's true. A bat can't not see in the dark. 6. A dog and cat can see in the dark. True. Los perros y los gatos ven en la oscuridad. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a su practice book en la página 11. Antes déjenme mostrarles rápidamente su nueva plataforma. Por aquí me dice que hay muy poquitos que han ingresado su código. Lean los códigos que les mandé. Vean las instrucciones. Está muy fácil de ingresar. Y bueno, se las presento. Esta es una ventaja porque aquí tenemos los audios de practice book. Algunos me dicen es que Miss, yo no tengo para escuchar el disco que ahí está en mi libro. Y bueno, ya no es problema porque aquí lo podrás escuchar. Entonces, en la plataforma están los materiales de la clase. Al principio tenemos por unidades todas las páginas de practice book. Nos vamos a ir a la unidad 1 que es la que estamos trabajando y vamos a, se va a abrir el practice book. Esta, por ejemplo, la página 10, aquí le ponen la página que necesitan. Era de audio, ¿verdad? Fue la de la clase pasada. Ustedes le dan clic en el audio, bueno, en la actividad, y la vamos a poder escuchar aquí mismo en la computadora. Ya ustedes contestan en su libro. Miren. They send a number. Entonces, aquí está la solución para los que no pueden tener su libro. No pueden poner el disco en la computadora porque ahorita las computadoras ya no tienen para disco casi, ¿verdad? Pero bueno, entonces seguimos. Hoy nos toca la 11, la página 11. En practice book van a escribir los nombres correctos de los animales. Cómo se dice búho, cómo se dice el murciélago. Entonces, todos los animales los van a escribir correctamente. Las letras están en desorden. Y van a colorear con rojo. Red, the animals that are active during the day. With color blue, the animals that are active at night. Los que son activos en la noche con azul colorean los recuadros. The friends, los marcos. Después van a leer y completar los textos. Si es sobre el bat, the mink and the owl. Después van a leer y circular. Yes or no. Can all animals see in the dark? No. No todos los animales. Ya aprendimos que los activos ven en la oscuridad, ¿verdad? Solo algunos. No. Bien. Y eso sería todo por el día de hoy. Si tienen dudas, me pueden escribir y nos vemos pronto. Bye.